Hola amigos, bienvenidos otra vez a mi cocina. Hoy vamos a ver como preparamos unos gandules guisados con bollitas de plátano, bolitas de plátano. Para eso tenemos aquí gandules, aquí tenemos los gandules verdes y los secos. Usted puede usar los que a usted más le guste, con los dos sabés igual. Tenemos unos pedacitos de jamón, tenemos sofrito, tenemos salsa de tomate, tenemos achiote, unos pimientitos rojos y el plátano verde para hacer las bollitas. Esto es facilito, se hace rapidito y es bien sencillo. Ahora vamos al proceso. Ok amigos, aquí estamos guayando el plátano, ya lo había empezado a guayar antes para hacer las bolitas de plátano que le vamos a echar a los gandules. Ok, ahí está. Con un plátano da para la lata de gandules. Depende de las bolitas que le quiera echar, pero con un plátano se le puede echar bastante. Si quiere sazonarla con un poquito, si usted usa adobo, le puede echar un poquito a la masa esta. Y yo le echo un poquito de achiote para darle color. Ok. No mucho, solo para que coja color. Y ahí lo meñamos. La dejamos aquí. Ok. Y vamos ahora al procedimiento de los gandules. En una olla tengo aquí media tacita de agua, a ver si me siguen. Le echamos los gandules. Y a cocinar. Y le vamos a añadir el resto de los ingredientes. Todos juntos a la misma vez. Vamos a echarle el sofrito. Ya saben mi secreto del sofrito, verdad. Cubitos de hielo para conservarlo. Le echamos dos. Unos pedacitos de jamón. Vamos a echarle un poquito de achiote. No mucho porque le eché a las bolitas como una cucharadita y media. Con eso basta. Ok. Vamos a echarle como un cuarto de taza de salsa. Vamos a echarle como una cucharada de salsa de tomate. Ya lo dejamos. Ok. Y le voy a echarle unos pedacitos de, unos pimentitos rojos que tengo aquí. Los pimentitos morrones. Vamos a echarle a mi comida, muchos pimentitos. Uno. Ese se me va a dar ahí. A ver. Ok. Vamos a echarle una cucharadita de sal. Como se sazonaron las bolitas, tampoco se. Y como siempre digo, la sal es a gusto. Hay personas que no comen con mucha sal. La sal es a gusto. Ok. Ahora, como estáis viendo, es bueno esperar que hierva. Después que le echamos todos los ingredientes, antes de echarle las bolitas de plátano, porque se esbaratan. Lo que hacemos con una cuchara, ahí más o menos. Se vuelven bolitas después que están ahí adentro. Se las vamos echando. Así poquito. No muy grande porque eso crece. Después son bolotas. Ok. Ahí estamos. Y esto no tarda nada. Esto es rapidito. Ok. Y una más. Ok. Ahí lo dejamos como por 15 minutos, porque las bolitas no tardan mucho. Esa plátano, usted sabe que se cocina rápido. Y ya mismo regresamos para ver el resto. Ok, mis amigos. Ya pasaron 15 minutos. Y ya están los gandules. Aquí guisaditos. Los vamos a acompañar con arroz blanco. Que pega muy rico con arroz blanco. Miren para allá. Espero les guste. Y se suscriban a mi canal y me den un like. Y cualquier comentario es bienvenido. Recuerden que el amor empieza por la cocina.